Por andar de cantina allí en cantina ya perdí a la dueña de mi amor Por andar de parranda y en parranda ya perdí a la dueña de mi amor Las malditas copas me hicieron un pago Las malditas copas me hicieron perder Y pa' mi desgracia perdí mis centavos Y hasta la vergüenza Y el amor de esa mujer Ay, amigo, anda y dile que la quiero Que la adoro, que por ella me estoy muriendo Si me da un poquito de esperanza Lo macho dejó el vicio por su amor Las malditas copas me hicieron un pago Las malditas copas me hicieron perder Y pa' mi desgracia perdí mis centavos Y hasta la vergüenza Y el amor de esa mujer Que la adoro, que por ella me hicieron un pago Lo macho dejó el vicio por su amor Gracias.